...en contra de nosotros dos, pero nunca pudo pasar... ¡Ay, no! ¡No puede ser eso! ¡Te lo dije! Y hay que todos mismos que ganchos ahora. A ver, ¿por qué no van a acercar a su mamá como se cae? O a la abuelita. No seas gancho, no seas. No, pues es que ya... De veras, de veras que llega un momento en que está oscuro, oscuro y no se ve. No son los zapatos, hombre. Son los ojos que ya... Y ahorita la voz también. Ya sabía yo que algo trágico iba a pasar hoy. No, 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 no... No, 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 no. ¿Por qué no tiene que pasar este mugre de ridículo? Qué feo de veras. No, no. Dice así. No.